Cuál era el problema, te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena, ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Voy repartir el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada negra, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si tú vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme un corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada negra, solo un pedacito Chau, chau Yo no sé hablar muy bien en portugués Pero quiero aprender Pretty boy baby, dirty boy baby, maluma baby Solo un pedacito a cada negra, solo un pedacito a cada negra Ya no sé hablar muy bien, no, no, no Solo un pedacito a cada negra, solo un pedacito a cada negra ¡Gracias por ver! Mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa Francia, Colombia Me gusta Y Balvin, Willy William Me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es tropado y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mover la tente ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le van Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mover la tente ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Un, dos, tres, rego ¡Suscríbete al canal! 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 Como sabrán, estamos acá para ayudarlos a superar esta difícil enfermedad que es la adicción sexual. Vamos a comenzar con usted, señor Romeo. Cuénteme su historia. ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi cordura? Tú eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura. Y puedo morir, encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo. Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual en calentón. Me embeleces con tus técnicas perversas, si te vieran censurar en tu cintura. Al tiemblo, al sentir tu narcótico efecto, que se me exploten los sesos del placer tan intenso. Amarrame a tu espalda, yo me presto en tu escuelita, dame clase de placer. Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho, voy a volver a mi niñez. Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios. Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión. Ya adivinaste el cruz y la mar, me informa la llama. Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación. Y puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama. Amarrame a tu espalda, yo me presto en tu escuelita, dame clase de placer. Bebé, yo quiero ser un alumno en tu pecho, voy a volver a mi niñez. Quiero morir en tu interior, juro que me perdone Dios. Si estar contigo es un delito, hago mil años en prisión. Ya adivinaste el cruz y la mar, me informa la llama. Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación. Gustavo. Salvaje. Tú eres erótica. Y de aberración. Y yo seré tu esclavo, y sigues a tu lado. Y puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobre dosis de sexo. Y yo seré tu, a tu cama, sobre dosis de sexo. Y yo seré tu, a tu cama, sobre dosis de sexo. Y yo seré tu, a tu cama, sobre dosis de sexo. Y yo seré tu, a tu cama, sobre dosis de sexo. Y yo seré tu, a tu cama, sobre dosis de sexo. Y yo seré tu, a tu cama, sobre dosis de sexo. Y yo seré tu, a tu cama, sobre dosis de sexo. Y yo seré tu, a tu cama, sobre dosis de sexo. Y yo seré tu, a tu cama, sobre dosis de sexo. Y yo seré tu, a tu cama, sobre dosis de sexo. Y yo seré tu, a tu cama, sobre dosis de sexo.